Medio centenar de jóvenes aragoneses han participado este fin de semana en la Escuela de Verano de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Aragón. Estas jornadas de trabajo se han celebrado en Calanda, la localidad de origen de su presidente, Ramón Zelma, que ya ha anunciado que este es el último año que es al frente de la organización. El acto con más expectación tuvo lugar el viernes, con la visita de una de las nuevas caras del PP nacional, Pablo Casado. El vicesecretario de Comunicación de los Populares reiteró que sigue vigente la oferta que en las anteriores elecciones le hicieron al PSOE, un pacto de Estado duradero para varias décadas transferible a comunidades como Aragón, en la que los socialistas gobiernan en minoría. La oferta que se hizo en enero sigue vigente, si el PSOE a nivel nacional piensa que por pactar con el PP se pudieran romper sus pactos autonómicos y municipales con Podemos, nosotros ya hemos dicho que podríamos negociar la estabilidad presupuestaria y política de estas comunidades autónomas y ayuntamientos. Para los próximos tres años lo importante es desbloquear la situación política de España y yo creo que eso debería condicionarlo todo. Asimismo, Casado, diputado por la provincia de Ávila, también apostó por la igualdad de oportunidades para los habitantes del medio rural. Entonces si un español decide vivir en el mundo rural o en una zona urbana tiene que tener los mismos servicios y los mismos derechos y para eso ya sabemos que esos servicios a veces son más caros, por ejemplo las plazas sanitarias, las plazas escolares pueden ser más caras, pero nosotros garantizamos que se puedan dotar en igualdad de condiciones, sobre todo con las administraciones que lo hacen posible, como pueden ser las diputaciones. Nosotros estamos a favor de la demarcación provincial, a favor de las diputaciones, sobre todo cuando están bien gestionadas, y por supuesto también a una política de apoyo a los municipios, que son las administraciones que han cumplido mejor con el déficit y que están prestando los servicios más cercanos a los ciudadanos. Durante tres días las nuevas generaciones del Partido Popular han debatido sobre ideas e ideologías, igualdad de oportunidades y periodismo sin data duras, entre otros.